La lluvia volvió atrás de mi, el cristal El ultimo cigarro que prendí, me hace mal Y me quedo solo, otra vez estoy Sin amor, sin voz El ultimo minuto entre tu y yo, es fatal Te vistes y me vuelves a besar, y te vas Y me quedo solo, otra vez estoy Sin amor, sin voz, mágico sueño del alma Goma de mascar usada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Mágico sueño del alma Goma de mascar usada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Para un corazón que te ama Corazoncito mio Te veo en la lluvia caminar Y te vas, y te vas Y te vas, eres una flor Como maruyo Como maruyo Corazoncito Mágico sueño del alma Goma de mascar usada Eres fruto prohibido Para un corazón que te ama Mágico sueño del alma Y te vas, y te vas Y te vas, y te vas